Quinto, Garro. Sexto, Belloso. Séptimo, García Veiga. Octavo, El Pato Silva. Noveno, Caldarella. Décimo, Rodríguez. Que se tira por adentro. Que quiere pasar al segundo lugar. Que lo logra, pero ahora atención. Porque está luchado el segundo puesto. Sopelsa por la izquierda. Cocho López por la derecha. Para llegar a la primera curva del circuito. Ahí van los autos, vamos a ver. Ahí están doblando. Siempre la primera posición para Cacón de Juárez. El segundo, el segundo. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está Sopelsa. Sopelsa, pero viene por la cuerda. Cocho López. Cocho que mantiene la cuerda. Ahí está segundo, Cocho López. Espectacular. Lucha por el segundo puesto. Mientras los de atrás tratan de acercarse a los que vienen adelante. Viene un grupo realmente muy junto. Es espectacular el ritmo que vienen sosteniendo estos pilotos. Buscando una posición mientras Cascote Juárez maneja la punta. Cocho y Sopelsa que siguen peleando por el segundo puesto. Ahí va por la izquierda Sopelsa. Por la derecha, Cocho López. Están por doblar hacia la derecha. Ya lo está haciendo el puntero relativamente cómodo. Cascote Juárez. Nos vamos a las posiciones. Gana Cascote Juárez. Le descontaron mucho. Llevaba un segundo 10. Le descontaron prácticamente 81 centésimas. Tercero Sopelsa. Cuarto García Baiga. Quinto Garros. Sexto Caldarela. Séptimo está Gastón Perqui que aumentó sus posiciones. Octavo Basualdo. Noveno Rodríguez Canedo. Décimo el Cascote Juárez. Cascote hace tiempo que no corre. Y viene con un ritmo espectacular entre dos pilotos que están en plena actividad. Efectivamente, realmente cumpliendo una gran tarea allí peleando la punta de la competencia. Pero se vienen cuarto, quinto y sexto. Se van acercando cada vez más para cortando terreno respecto de los tres primeros. Vamos a seguramente ver sobre el final de esta serie. Que reitero, es a 15 vueltas. Vamos a ver si puede aprovechar la recta para meterse antes de la frenada para la horquilla. Ahí viene. Ya está llegando en un momento más a la horquilla. Ahí vienen los autos. No pueden porque Cocho se desprende un poquitito. Justamente cuando va llegando ahí están frenando. Doblando hacia la izquierda. Ya los tenemos a los tres. Los tres primeros. Cuatro, cinco. Ya están prácticamente los cinco. Se tocan. Les pega un empujoncito. En este momento, ¿quién venía detrás? Sopelza, un pequeño empujoncito. A quien viene según se van a aplaudir en cualquier momento. Ahí intentó Sopelza pasar. García Vega por afuera. Dobla y se tocaron, se tocaron. Sopelza lo tocó un poquitito a Cascoste. Casi lo hace ir en trompo, pero pudo manejarlo y llevarlo hacia adelante. Y ahí vienen todos igual. Una pequeña diferencia logró como consecuencia de esto Cocho López. Pero vamos a ver si se le pueden acercar ahora. Si vuelven a tomar contacto. Por adentro Chiche. Caldarela está tercero. Caldarela está tercero. Quedó cuarto Sopelza. Ahí vienen sobre la recta. Ahí están. Ya están pasando todos los autos. Y ahí está también el Pájaro Garro junto con ellos. El último circuito para esta primera serie. Ahí están los cinco primeros. Los seis primeros autos que ya toman la recta opuesta. Ahí están acomodándose para ingresar. Ya la cuerda Cocho se mete por adentro. Ahí está doblando. Va a terminar la carrera. Ahí lo tenemos saliendo. Atención porque va a culminar esta serie. Va a culminar esta serie. No veo bandera. Última vuelta. Última vuelta. Ahora entonces. Último giro. Entonces ahora. Ahora sí para las máquinas. Allí van doblando. Allí ingresan los autos. Ya bajaron por el puente. Ya salen hacia la derecha en un momento más. ¿Cuántas vueltas tenemos? 14. 14. Estamos en la última. No está definido esto. Si bien Cocho mantiene un excelente ritmo de carreras. Se le seca. Están. Pelean con Chiche Caldarela. Van los dos juntitos. Están saliendo. Ahí van a doblar sobre el puente. La cuerda es para García Veiga. Puede cambiar entonces la posición. Efectivamente. Ya casi cambió. ¿Qué le voy a decir cambió? No cambió nada. Porque Caldarela viene por afuera. Tratando de mantener la posición. Vienen los dos juntos. Están apareados. La lucha espectacular es por el tercer puesto. Los dos primero vienen juntos. Ahora sí se termina la primera serie. Ahora sí. Ahí vienen. Van a frenar. García Veiga que va a ganar la cuerda. Se mete también Sopelsa. Le ganaron a Chiche Caldarela. Avanzando. Van a tomar la primera curva. Viene siempre en punta. Marisa Paragopulo. Cuamota. Tratan de pasar desde comienzo. Se tiran por adentro. Ahí van a doblar. Hay que no se toque nadie. Cuando están doblando en la primera curva. Están girando un trompo. Trompo. Se tocaron uno. Dos autos. Dos autos que quedan mirando para atrás. Lo esquivan. Lo esquivaron bastante bien. Otro que se toca abajo del puente. Debajo del puente quedaron dos autos. Me parece que esto se va a tener que parar un instante. A ver si salen o no. Ahí vienen los puntenos. Emilio Bertolini séptimo en buen trabajo. El auto 22 perteneciente a Titus Rostavizcaya. Y octavo el 25 de Santiago Bengolea, el chileno. Ahí están saliendo sobre la recta tres autos que se escaparon. Marisa primera. Segundo lugar para Henry Martin. El tercero ubicado en el Bocha Ciantini. Esos son los tres primeros autos que pasaron después. Ahí doble el Bocha Ciantini. Los tres primeros en la serie. Ya están pasando frente a nosotros. A ver quién viene encabezando este otro grupo. El auto número 22. Encabezando el otro grupo. El auto de Tito Urreta Vizcaya. Que insisto, encabeza al otro grupo imponente de autos. Porque van todos muy juntos y jugándose en cada curva. Es espectacular el ritmo. Ya estoy Andrés que tiene el segundo pelotón. Mucho más que el primero. Los tres de adelante. Marcando atención cuando vemos allí el trompo del auto número 28. Trompo del auto número 28 de Esteban Fernandino. Que estaba allí. Lo estaban pasando muy cerquita los autos que iban doblando. Y ahí están los punteros. Ahí están los punteros ya pasando por aquí. Y siempre Urreta Vizcaya comandando todo este grupo que va pasando. Miren cómo tienen que doblar juntos debajo del puente. Imponente. Cómo van luchando y peleando. Espectáculo bárbaro. Sin duda. Pero me da la impresión de que en esta vuelta. Si no le descontó algo García Veiga o pelea la punta. Mirá, ahora García Veiga por 58 centésima le gana punta. No la tiene tranquila la señorita. Mirá, mirá cómo están peleándole el primer lugar. Atención, le está peleando en forma espectacular. En primer lugar Henry Martin quería ir adelante. Viendo una excelente tarea. Y que venía en la punta en la general. Y Chiche Caldarena delante de Cocho López. Está 13 del barrio, 14 Belloso, 15 Minervino. Ay, mirá, mirá, mirá cómo se juega Marisa con todo. Qué poco galante este Henry Martin, viejo. Mirá, la pasó. La pudo pasar, pero se jugó con todo Marisa. Para evitarlo, mirá, mirá, mirá cómo vienen. Mirá cómo vienen, casi se rozan. Gopulo que está segunda. Ahí está bloqueando. Se pasó, ¿qué? Se pasó, se pasó Henry Martin. Y Marisa Panagopulo está otra vez primera. Quedó tercero Henry. Quedó segundo el Boch Lando. Otra vez Kirinza. Adelante Henry. No puede lograrlo. Ahí está peleando con el Bochacentini. Pegadito adelante de él. Y delante siempre Marisa Panagopulo. Panagopulo que ha hecho una carrera excepcional. Que se mantuvo muy bien en la punta. Perdió el primer lugar por unos instantes solamente. Hasta que se pasó Henry Martin. Como usted lo vio muy bien. Ahora vienen los tres otra vez. Viní está frenando. Se manda por adentro. El Boch. La tocó. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, no se fue. Pero perdió la posición. Ahí están doblando el Bochacentini también. Ahora ganó la posición. Henry Martin perdió el lugar. Y ahí vienen los otros dos autos que vienen tocándose, tocándose. Tito que no afloja. Bengolea que tampoco. Están doblando realmente impresionante. Impresionante. Esta carrera es bárbara en esta segunda serie. Ahora sí que como dicen los muchachos se le calentó el pico a todo. La punta es bárbara. La punta puede ser de Caldarella, de Ortelli, de García Veigo, de Concho López en la general. Pero ¿de quién es la punta ahora? Bueno, lástima por Marisa porque el toquecito la hizo desubicarse, irse hacia afuera y perder mucho terreno. Ahí doblan los tres, muy pegaditos. Mirá de qué manera. Ahí están doblando. Tito Urreta Vizcaya está segundo. Quedó tercero Henry Martin. La punta siempre para el Bochacentini. Las máquinas punteras que van ahora saliendo en un momento más. En esta curva realmente rápida. Realmente peligrosa. Tres autos que vienen a la par allí detrás. Ahí están. Mirá cómo doblan y mirá cómo salen. Un espectáculo realmente excepcional. Se está dando aquí. Yo no sé ni qué vuelta estamos. Ojalá que... Y ahora Chiche Caldarella y tercero Ortelli, cuarto Elburí Martínez. Y va cambiando constantemente. Ahora es tercero Ortelli, cuarto Cocho y quinto Elburí Martínez. García Veiga le gana por 2.88 a Chiche Caldarella. Como en los viejos tiempos el nene. Nadie puede definir quién pueda ganar por lo menos esta serie. Porque vienen muy juntos también en la general. En la suma de tiempos están muy parejos. Aunque García Veiga tiene una pequeña diferencia que va manteniendo. Ahí están. Van a tirar. Vamos a ver si puede o no puede. Ya vemos qué sucede en un momento más. Cuando están doblando hacia la derecha. Se viene el final de la carrera. Siempre en la punta del Bochacentini. Siempre ganando la carrera. Pero mire cómo viene el resto. Mire cómo vienen los kamikazes que vienen detrás. De quién viene puntero. El Bochacentini que trata de mantener la punta. Se escaparon un poquitito ahora con Henry Martín. Vamos a ver qué pasó. Ahí vienen las dos máquinas. Con Henry Martín. Ahí está. Va a salir segundo. Henry ahí está. ¡Ganó! ¡Ganó el Bochacentini! ¡El de Balcarce gana la segunda serie! Tres minutos, quince segundos. Setenta y cuatro centésimas a ciento dieciocho. Ocho noventa y uno. Buen promedio del Nene. Le ganó a Chiche Caldarella por uno treinta y tres. Al tercero, Guillermo Ortelli por dos sesenta y nueve en la general. El cuarto, Retavizcaya a diez ochenta y tres. ¡Ganó el Bochacentini!